En un boletín oficial, la Comisión Federal de Electricidad desmitió haber aumentado la tarifa de la energía eléctrica, luego de que algunos medios periodísticos informaron del incremento del 4% en el mes de abril. La comisión señaló que los cargos de las tarifas del suministro básico para uso doméstico son determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y apoyadas en la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ni la comisión ni los costos de combustibles intervienen en su determinación.